A ver, para aquellos que están todo el tiempo metidos en Netflix, que no es mi caso y es un error, digo esto de tratar de no meterse en series, cosa que me demandaría mucho tiempo, pero está buenísimo, tengo que esperar que vengan vacaciones y meter una semana y ponerme al día y arrancar. A la noche, antes de dormir. Y no parar nunca más, y sí, pero a la noche tengo radio a la noche y yo vuelvo tarde, entonces es toda una complicación, Campisi. Si querés, podés, Borza. Sí, es verdad también eso. Yo pude, mirá que te cuento mi caso rápidamente, no miraba mucho Netflix. Ayer me puse y me encontré con todo esto que ahora vamos a hablar. Bueno, porque si hay una serie que es furor en Netflix y es argentina, es Encerrados. Y estamos con Benjamín Ávila, que es su director. También Benjamín fue el director de Infancia Clandestina, una película con Natalia O'Learyo que después vamos a desarrollar, pero vamos a meternos ahora en Encerrados, que está haciendo furor en Netflix. Bueno, Benjamín, gracias por venir, gracias por tomarte el tiempo en un feriado. Buenas tardes, un placer, un placer. Acá vine con mis hijos, así que... Con los hijos, estamos todos con hijos hoy. Están muy bien, ¿eh? Le podían hacer un plano, ¿no? Los chicos de Telemax ahí, están sentados los dos. Llega la cámara. Ah, aquel tiene una pinta de jugar al fútbol. El director, a ver, llega la cámara. Aquel tiene una pinta de jugar al fútbol. ¿No? Sí, mucho. Juega mucho y bien, me parece. Sí, sí, le gusta mucho. Muy futbolero. Muy futbolero. ¿Vos sos futbolero o no? No mucho. Sí, me gusta, vamos a la cancha, somos hinchas independientes y eso, pero... Uy, con razón. No lo sabía, ¿eh? Ya está, listo, chico. ¿Vos también? Bueno, tengo programa independiente, tengo... Ah, muy bien. Después hablamos. Sí, vamos, vamos, vamos mucho a la cancha. Es más, nos permitimos todos estos lujos, que no está Flavio Basaro, que es el conductor, y es en Charrasin, con lo cual... Ah, es un duelo hermoso acá, entonces. Sí, divino. Bueno, Benjamín, ¿cómo te encuentra vos, digo? ¿Pensaste que podría tener la repercusión que está teniendo Encerrados o uno cuando planifica armar una serie, obviamente que siempre proyecta mucho, vuela, sueña, pero la realidad te superó o esperabas esto? Mirá, en realidad con respecto a Encerrados en particular, es un formato que yo le tengo mucha fe desde hace mucho tiempo cuando empezamos a armarlo. Pensar, nosotros empezamos esto hace como cuatro o cinco años a diseñarlo con Marcelo Müller, que es un amigo brasilero, con quien escribí Infancia Clandestina, y cuando empezamos a pensar qué podíamos seguir haciendo, algo, ¿no? Y empezamos a juntar, y surgió la idea, primero se llamaba Ascensores, y eran historias de gente que quedaba encerrada en ascensores, y de alguna manera siempre surgió como una idea de historias psicológicas, ¿no? Historias de lo que pasa en el encierro con la psicología de cada una de las personas que está ahí adentro. Que de alguna manera es una especie de reacción en cadena emocional, que yo me enfrento ante mi propia reacción de cómo, que nadie sabe cómo uno va a reaccionar en el encierro, también es eso. Nadie, uno podría creer cómo reacciona, pero cuando sucede no sabes cómo reaccionas, porque se combina con lo emocional de ese momento, más la situación con quién estás. Esa reacción en cadena que se choca con la otra reacción en cadena de las otras personas, y surgió un poco de ahí la idea, que había algo real de contar historias concretas y muy profundas a partir de eso. De ahí nos dimos cuenta, el octavo capítulo, que ya como que el encierro del ascensor era demasiado... Se encerraron ustedes. Nos encerramos nosotros y encontramos la idea del concepto de encierro, liberarnos de eso y cuando nos liberamos de eso fue entrar en el infinito, porque ahí sí ya todo era posible, digamos. Claro, cualquier encierro era válido. Todo es válido. Y aparte seguramente empezaste a pensar en lugares de encierro que nunca te hubieras imaginado. Y todavía estamos investigándolos. Claro. En su momento, mirá, ¿te acuerdas de Gravity, la película Gravity? Sí, sí. Nosotros habíamos escrito un guión que era Gravity. Igual, era un astronauta que se quedaba a 20 centímetros de la nave, desconectado de la nave, y no te podés mover en el espacio. La única manera física de poder moverte en el espacio, eso lo averiguamos con alguien que es un científico, es tirando, haciendo la fuerza opuesta, o sea, tirando hacia el otro lado algo de peso. Ese peso que vos tirás es la fuerza con que te tira hacia el otro lado. Y inventamos esto, que era alguien que estaba conectado con tierra, y estaba a 20 centímetros de la vida o de la muerte, y tenía que ir despojándose para poder llegar a la nave. Ahora, ¿no pasa un poco en los encierros, Benjamín, que cuanto más querés tirar para afuera, más te vas encerrando? A mí me dio, yo vi, anoche me quedé hasta muy tarde, vi, no digo todos. ¿Lo vas a escoilear? No, no, no lo voy a escoilear, vi varios capítulos, por favor. En alguno de ellos me faltó el aire, me faltó el aire viendo la tele, digamos. Imagínate la situación de encierro que uno puede sentir encerrado de verdad. Digo, y ahí, cuando te falta el aire o cuando querés hacer mucha fuerza, tal vez te encerrás mucho más todavía. Es que el gran problema del encierro tiene que ver con tu propia psicología, digamos. Uno va a ver capítulos y casi que al personaje le dirás, hace tal cosa, dale, hace tal otra. Pero en realidad el personaje no lo puede hacer porque en realidad en su visión de ese momento, ya en ese encierro, es un poco difícil. ¿Y cómo lo trabajaron los actores? Es que en realidad, te pregunto un poco, la serie es una serie donde toma el encierro, la básica sería la espacial, digamos, el ascensor. Pero nosotros al abrirnos encontramos historias de gente encerrada filosóficamente, espiritualmente, psicológicamente. Hay un capítulo que se llama Agorafobia, que es alguien que tiene agorafobia, es una patología, es una fobia que tiene fobia a los espacios abiertos. Y este es un escritor que está en su casa, está a la puerta abierta, puede salir, pero no puede salir. O otro que es, también la idea de que el espacio cerrado no es lo que te encierra. Es posible tener un encierro en un espacio abierto. Hay uno que se llama Bosque, por ejemplo, son tres chicas que van a hacer una tarde trekking y terminan encerradas en el bosque. Encierro de pareja, entras en cualquier lugar de encierro. Bueno, hay un capítulo que se llama Rutina, que es una pareja que está encerrada en su rutina. Ese es tremendo, ¿eh? Quise verlo de nuevo. ¡Ay, lo quiero ver! No, no, es increíble. Y aparte, en ese caso, además, es muy teatral, porque contemos también que cada capítulo es muy distinto en locaciones. Es un experimento en todo sentido, digamos. En esta idea de poder abrir la visión sobre el concepto del encierro, y a su vez cada capítulo propone una estética y una manera y un elenco diferente. Entonces, de alguna manera, cada capítulo es entrar en un universo nuevo. Bueno, bancanos porque tenemos que ir a las noticias, ¿eh? Y después seguimos charlando sobre encerrados. Estamos con Benjamín Ávila en Radio Latina en Acero al Horno para charlar de esta serie argentina que está haciendo furor en Netflix. Y si no la vieron, como yo, te digo ya esta noche voy a empezar a hacer algo. Algo voy a tener que hacer. Ojo que es adictiva, ¿eh? Es adictiva, obvio. ¿Cuánto dura cada capítulo? 25 minutos. Eso está bueno, porque no tenés que esperar al siguiente para ver la resolución. Si son unitarios, está buenísimo. Así es. Uh, ya, ya, esta noche. No sé si esta tarde, ¿eh? Vale, hasta las 5 nos quedamos. Furor en Netflix, que son 13 capítulos por ahora, por ahora, unitarios de una duración de 25 minutos. Y lo más importante de todo, que es hincha el rojo. Lo más importante de todo, los chicos están contentos y nosotros también, todos somos 4 en este estudio. Se encerró en el rojo. Estamos todos contentos. Claro, encerrado en una tribuna no está mal. Somos mayoría en este estudio. Encerrado en la pasión no está mal. Está bien, no. Es buena. Sabes que encerrado en la pasión de un club no está mal. Eso podría ser. Eso es una buena idea para un nuevo capítulo. Encerrado en la pasión es tremendo. Claro. Gente que vive encerrado en la pasión y no sale de ahí, toda su vida gira alrededor de eso. Invitamos a la gente que se quiera en las redes sociales tirar temáticas, opciones de encierres. ¿Eh? ¿Cuáles son? Está en Instagram, es encerrados serie. Creo que en Twitter es encerrados ok. Y en Facebook es encerrados serie. Bien. Y cuando produjeron, cuando cranearon esta serie, que decías 4 o 5 años y la grabaron a hoy, pasaron varias cosas en el formato, en los soportes. Por empezar, no estaba Netflix, por lo menos instalado como está ahora en la Argentina. Bueno, nos pasó algo particular. Hace 3 años y medio nosotros nos contactamos con Netflix. Se lo vendimos, digamos, se lo ofrecimos como ideas sin haberlos producido todavía. Y la respuesta fue, no nos interesan los no seriados. O sea, los capítulos que no continúan en el siguiente. Esos son los no seriados. Que es lo que sucede acá, es como Black Mirror, ¿no? Que son capítulos unitarios. Y el año pasado, cuando nos volvimos a contactar, pero ya viendo la serie, ya viendo los producidos, dijeron, ah, esto sí nos interesa ahora, porque claro, ya tenían Black Mirror, ya tenían... El público cambió, la manera de consumir cambió mucho en los últimos 3 años y medio. Y entonces ahora sí encerrados era una posibilidad de cercanía. Bueno, ahora salió Hotel... Sí, yo lo vi. En Telefe salió... Ah, sí. Entonces, ¿cuánto hotel? Sí, bueno, ahora lo buscamos, pero bueno. Y también tiene este concepto, me parece que lo que une es esta idea del hotel, pero que son historias unitarias, episodicas, donde cada episodio ves una historia que sucede en una habitación. Esta idea de vincularse con un concepto y la posibilidad de seguir ese concepto de distintas maneras, está muy asociado a la dimensión desconocida. Digo, la dimensión conocida era eso, básicamente, que era una historia de cualquier cosa podía pasar, fuera de lo común. Esa era la dimensión desconocida. Igual vos ya venías avisando que ibas para este lado, ¿no? Porque la productora se llama... Habitación 15-20. Habitación 15-20. ¿Y qué pasa con los elencos? Porque son distintos. ¿Cómo se labura con un actor, un producto de 25 minutos? Mirá, bueno, lo más lindo, una de las cosas más lindas que tiene esta serie es la posibilidad de entrar en estos, yo como director, en estos universos que son los actores, ¿no? Y ir rotando tan rápidamente cuando se está filmando, el rodaje fue maravilloso. Y tener estos elencos tan variados, con entradas de actorales tan diferentes, realmente fue muy experimental también el proceso creativo en el rodaje mismo, digamos, ¿no? Fue maravilloso. ¿Tenés prefijado, tenés un estimativo de cada uno de los unitarios cuánto tiempo físico te lleva al rodarlo o no? Sí, 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 no se puede. ¿Hay un estimativo? Sí, sí, dos días. Dos días, no más. Esta serie nos llevó dos días, que fue como una especie de experimento también de ver cuánto nos podía llevar. Lo ideal serían dos días y medio, tres. Pero dos días, lo hicimos en dos días, digamos. ¿Para cada unitario? Para cada capítulo, sí. ¿Para cada capítulo? Como cada capítulo es una locación, excepto hay dos capítulos que no son, sobre todo uno, que se llama Menino, que es un capítulo muy intenso, que es un capítulo que habla sobre la temática de la trata, que esa se grabó en cuatro días, o cuatro medios días, digamos. En algunos de ellos, inclusive, las historias son en tiempo real, digamos. Claro, hay capítulos que son una escena. Hay capítulos que son una sola escena. Y hay otros capítulos que son, pueden pasar mucho tiempo, digamos, ¿no? Este, digo, eso es lo que tiene, poder pensar que las historias que podemos narrar desde Encerrados pueden ser infinitas. Yo estoy, además, nosotros tenemos ya dos guiones de zombies, uno que es un zombie comedia, otro zombie hiperdrama. El zombie comedia debe ser que el zombie nunca te agarra, ¿viste que el zombie nunca te agarra? El zombie siempre viene lento. Digo, ¿por qué el zombie? La gente le tiene miedo a los zombies y viene a medio por hora, ¿no? Y vos con un pique ya te fuiste al lado del zombie, digo. ¿Cuál es el miedo a los zombies si sabés que no te va a agarrar, si camina tan lento que no te puede agarrar nunca, yo no? Bueno, hay zombies que corren más rápido, parece. Pero por lo general, ¿viste que son lentitos? Por lo general, ¿viste? Sí, el estereotipo del zombie va lento. Va lento, sí, sí. Y algunos escapistas perdemos el colectivo. Hay una película coreana, ¿cómo se llama ese nombre? Que es Invasión Zombie, que es espectacular, es espectacular. Realmente es muy buen guión, los zombies van muy rápido. Claro, bueno, ahí sacamos. Eres esperante, claro. Los zombies coreanos van más rápido. Bueno, los coreanos siempre son más rápidos, ¿viste? Los coreanos, vos fijate cuando sacaban las series como era, la de fútbol, uy, Dios, los dibujitos animados. Supercampeones. Claro. Les gustaba correr mucho, ¿viste? Que no terminaban nunca de correr los supercampeones. Total. Viste, arrancabas un arco y decís, bueno, flaco, ya pasaron cinco minutos, no llegaste al otro arco y siempre seguís corriendo. Les gusta correr, a los orientales les gusta correr mucho. ¿En cuántos momentos te sentiste tocado, te sentiste identificado? Dijiste, uy, acá me parece que fijo tu referencial sin querer. Sí, en la gran mayoría sí. Sobre todo los... A mí me gusta, yo soy bastante dramático y las historias dramáticas me pegan mucho, digo, trata, el capítulo se llama Menino, me gusta, es muy personal, es el único que escribí solo, por ejemplo, o sea, el guión es puro, enteramente mío. Después escribí las ideas con Marcelo Milo, pero después con varios guionistas, con Adrián Gareli, con Martín Guido, escribimos las otras historias. Pero ese fue, en particular, es uno que a mí en lo personal me tocó mucho, mucho, mucho. Ahí estamos escuchando la música. Sí, claro. ¿Encerrados? Ah, mirá. Está la música, encerrados. Muy bien, de Pedro Neto, un género total. A ver, a ver, dejalo que suene un poquito. Te pone en clima, ¿eh? Sí, claro, 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 claro. No, tengo unas ganas de verla que no tengo todo por obligar. Yo creo que eso, que miro una película, una serie, me pongo lo difícil que es en las escenas o en cada cosa, es encontrar la música. Sí. Y te lleva a la música, es tremendo lo que, yo te juro, lo que más presta atención, digo, qué bien puesta esta música, y no entiendo, digamos, pero me impacta mucho la música que le ponen a cada escena, a cada situación, es tremendo. Y eso es lo bueno, bueno, yo laburo, yo tengo un equipo creativo que laburo siempre, todas las cosas que he hecho hasta ahora las he hecho con ellos, que es Iván Girasenchuk en fotografía, Yamila Fontana en dirección de arte y Pedro Neto en música. Eso es como es el equipo que laburamos siempre juntos. Escúchame, ¿en esta habrás metido un psicólogo, digo, no, también el equipo o no? No, pero sí hicimos consultas cuando empezamos a desarrollar el formato sobre el tema de las patologías. ¿Qué patologías existían con respecto al encierro o no? ¿O cómo reaccionan la gente con determinadas patologías? ¿O emocionalmente, cuando alguien está muy deprimido, si el encierro genera o no? Bueno, cosas para entender un poco el universo psicológico. ¿Salen del encierro? ¿O hay que verla? ¿Hay alguno que sí? ¿Y hay alguno que no? ¿Qué ansiosa que sos, cantísima? Algunos quedan encerrados. A mí sí quedan en los finales. Ya, ya la voy a ver. Bueno, hay una voz en off, como La dimensión desconocida, hay una voz en off que la hace Cristina Banegas, la genial Cristina Banegas, que como La dimensión desconocida inicia el capítulo, te deja como que te lo plantea y lo cierra, ¿no? Y la frase final de todos los capítulos es, porque todo puede pasar en el mundo de los encerrados. La mencionabas, Benjamina Cristina Banegas, si me marca bien Borsa, Cristina laburó con vos en Infancia Clandestina. Exactamente. Es como nuestro mundial que no ganamos, porque estuvo cerca del Oscar. Estuvo cerca del Oscar, sí. ¿Es importante eso para un director, el premio, el reconocimiento? Estuvo nominado. Es bueno para la película, digamos, sí, y es bueno para la temática. Digo, en Infancia Clandestina, obviamente, si hubiéramos estado nominados al Oscar y hubiéramos llegado, la hubiera visto mucha más gente de la que la vio, que les sirvió mucha gente, pero la hubiera visto mucho más. Te preguntábamos recién, y Borsa te decía puntualmente, ¿cómo te metés con los capítulos? En Infancia Clandestina, me parece que yo no soy un gran conocedor del cine, pero tu laburo como director casi estuvo en algunos momentos a la par de los actores, por tu forma de filmarla, por la temática de la historia. Digo, contemos rápidamente, aquel que no vio la película o no la conoce, una historia vinculada a la dictadura militar y vinculada también, inclusive, a experiencias propias. Bueno, sí, Infancia Clandestina está basada en mi propia infrancia y la de mis hermanos. Digo, nosotros vivimos algo similar, no exactamente, nosotros lo tomamos como puntapié inicial con Marcelo y a partir de eso desarrollamos la película. Digo, yo lo vivía a los siete años, no lo vivía a los doce, como pasa en la película, no tuve un amor como lo tiene Juan en la película, etcétera. Pero sí lo tomamos como puntapié, digamos. Y la manera de laburar con los actores, yo cuando dirijo hago cámara, si no hago cámara me pongo... Ah, sí, le metes cámara. Yo hago la cámara, sí, sí. Si no lo hago me agarra el león enjaulado, no puedo, digamos. ¿Te sentís encerrado? Me siento encerrado en el monitor que no puedo agarrar la cámara, bueno. Y esa técnica, esa manera de laburar, la empecé a hacer bastante en unos programas para televisión que hacíamos con chicos para Paca Paca, que filmamos por todo el país durante dos años, fue una experiencia maravillosa. Y ahí terminé de consolidar mi manera de laburar y la puse en práctica al 100% en infancia y ella, dije, yo laburo así, sí, sí. ¿Y en esa película no podías no hacer esa técnica, digamos? Claramente. No, es que tenía que ver más con... No tanto por lo que me pasaba a mí, sino tanto por cómo llegar a la mejor escena en el proceso de laburo, digamos. Me acuerdo la primera, creo que fue la primera toma con Ernesto Alterio, como la tercera toma y decía, joder, tío, tenerte tan cerca, oh, qué fuerte esto, ¿no? Claro, tenía. ¿No siempre haces esto, no? Entonces, ¿qué? Dije, bueno, sí, es así. Bueno, qué fuerte tenerte ahí, ¿no? Al lado, con la cámara, el director, todo junto, ¿no? Entonces, bueno. Y a la larga, con los actores, es mucho más fuerte laburar así, porque yo no corto, vuelvo para atrás, no corto la línea de acción, entonces los actores se mantienen en el tono y vuelven a entrar y vuelven a entrar. Para Natalia Oreiro también le venía bárbaro y todo ese proceso de laburo fue alucinante. El no cortar es, dejás correr y después vemos como edito. Corro, 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 y digo, no cortemos, volvemos al inicio de la escena y volvemos a hacerla. Otra vez fue a corrida, claro. Entonces, mantenemos la línea y lo que sí tengo siempre es un asistente de cámara que pobre me padece, pero me sigue, que es el foquista, que me sigue, porque improviso mucho, improviso mucho con la cámara, improviso con los actores, es como muy vivo el proceso del laburo. Hay que entender, digo, para aquellos que no ven cómo se filma algo, digo, que el foquista tiene una labor clave, porque el tipo cuando se mueve se te va de foco todo el tiempo, digo, ¿no? Sí, se mueve la cámara, se mueve el actor, las dos cosas se mueven. Uy, es tremendo. Es tremendo, sí, sí. Es tremendo. Hay grandes foquistas acá en Argentina, grandes foquistas, grandes asistentes de cámara, se llaman, que tienen esta posibilidad de que uno puede improvisar y el tipo te pone en foco todo el tiempo, digamos, ¿no? Este, pero sí, es una manera bastante delirante de laburar, pero a su vez es muy productiva porque se lleva mucho más rápido al lugar donde queremos llegar. ¿Cómo ves el cine hoy? Digo, viste que ahí parece bandos, digo, está todo bastante dividido. La Argentina en general está bastante dividida. En el cine tiene la particular que no tenemos bandos. Claro. Es una industria bastante unificada, todas preocupadas por la situación que estamos viviendo. Que está jodido, ¿no? Digo, o sea, Argentina venía produciendo una cantidad y una calidad muy alta. Y lo que ha sucedido es que se han cambiado supuestamente las reglas de fomento. El instituto es un ente de fomento de la producción. Esta es básicamente la esencia del Instituto de Cine, que recauda dinero de su propia actividad. O sea, ni siquiera se deriva dinero de otros lados, sino que de su propia actividad se autogestiona. Y desde ese lugar nunca ha faltado dinero. Nunca, jamás, en la historia del Instituto de Cine, desde que existe la ley de cine que es del año 94 hasta hoy, no ha faltado el dinero. Y ahora de repente parece que no hay dinero, no sabemos por qué. No logramos entender. Entonces, ¿se han cambiado las reglas? Nosotros apoyamos el cambio de reglas de fomento siempre y cuando ese no vaya en detrimento de la producción. Si va en detrimento de la producción no vamos a apoyar. Esto que decís es bueno marcarlo en términos históricos, es decir, desde el año 94. No es solamente una cuestión de este gobierno bien entero. No, no para nada. Digo, se pasó la crisis del 2001, el gobierno de Menem, la Alianza y demás, y la política de Estado con respecto al cine continuó. Pensemos que el cine argentino se convierte en cine argentino gracias a la ley dictada en el año 94. Digo, si no hubiera sido esa ley, el cine argentino no sería hoy. Yo, bueno, estoy muy cercano a Luis Puenzo porque él fue el productor de Infase Clandestina y él fue uno de los padres de la ley de cine y él lo que nos planteaba era nosotros inventamos esta ley para pasar de 8 películas a 30 en su momento, en el año 94. Y en realidad hoy llegamos a 150, 200 películas. Estamos quinto lugar en el mundo en cantidad de películas producidas. Y está buenísimo. Y dice, pero hay poca gente que la ve, y sí, hay poca gente que ve algunas películas por dos razones. Una, porque es lógico que sucede así, como pasa en Estados Unidos. El 5% de las películas se lleva el 90% de las taquillas en Estados Unidos. Pasa en todos lados, el mercado es así. Y de alguna manera en Argentina que suceda, lo que hace es que se genera un fomento muy grande de mucha gente que hace crecer la industria, hace que ese 10% de las películas o 5% de las películas que se van a ver sean de muy alta calidad. Y de ahí también en las otras que no las ve mucha gente surjan películas que fomentan a artistas o gente que tiene una visión muy personal y que hace que en la historia de nuestro audiovisual queden y sean referentes dentro de 20 años, 30 años, 40 años, películas que quizás no tienen éxito hoy como Apocalypse Now, de Coppola, que cuando surgió fue supuestamente, entre comillas, un fracaso y terminó siendo la película más vista de la historia de Coppola. No sé si más el patrino, pero fue vista por mucha gente. Pero en su momento fue un fracaso. Entonces digo, hay un lugar, la importancia de que alguien haya apostado por hacer una película que en el futuro será muy importante para nuestra historia es parte del fomento. No solo se fomenta a aquellos que va a ser taquillas, sino que también se fomenta el arte que es una visión del mundo. Si nosotros no fomentamos nuestra visión del mundo, ¿a qué visión del mundo vamos a responder? Te voy a hacer una pregunta casi que aplicaría para un entrenador de fútbol. Y por lo general tiene respuestas bastante egoístas. No quiero respuesta casetera. El técnico de arranque dice, no, todos fueron. ¿Qué actor de todos los que rodaste en estos 13 capítulos, porque el elenco va rotando en cada uno de estos unitarios, ¿qué actor dijiste, uff, este le tenía algunas fichas, pero no tantas, y cuando lo vi dijera, terminó rompiendo todas? Uff, me lo pasó con varios. Ah, viste, ya venía la casetera. Son 70 actores. Es bueno, uno. Son 70 actores. No, no, si te puedo decir que, a ver, de actores que yo no conocía, o sea, que conocía su laburo, pero no conocía tanto cómo laburaban, que fue con Martínez Lipac o con Piro Yansky, que son de la misma generación, en el proceso de laburo, durante el proceso de laburo, fue alucinante lo que fue pasando. Primero porque ellos se dieron cuenta que la manera de laburar conmigo podía llevarlos más lejos, y a su vez que yo podía llegar mucho más lejos en este proceso de laburo con ellos. Y realmente fue así, los dos capítulos que están con ellos son alucinantes, básicamente, por lo que pasa con los personajes. ¿Y cómo verán los castings, por ejemplo? Y yo laburo siempre, otra con la que siempre laburo, perdón, que faltaba el equipo creativo, me faltaba una, es María Laura Berch, que es una directora de casting maravillosa, que a su vez, en varias de las cosas que hemos hecho, ha hecho la dirección de actores, como por ejemplo en Gilda, ahora en El Potro también, ha hecho la dirección de actores. Entonces, con ella diseñamos, a partir de los guiones, diseñamos los castings, que diseñar un casting es bastante, es elegir el cuerpo de los personajes, por lo tanto es algo extremadamente importante. Y con ella, nada, al principio es como el juego del deseo, y después es el juego de la realidad, y después es lo mejor, digamos. ¿El director siempre es el que termina dando el cierre de todo? Por ejemplo, le gusta, todos se ponen de acuerdo, que le gusta un personaje, un actor, perdón. ¿El director termina dando el sí? ¿Tanto en el cine? Depende de quién, depende de la producción. Sí. Digo, de las producciones que provienen, que son más industriales, no, y las que son más artísticas, sí. Digo, es así un poco el proceso. En Hollywood, por ejemplo, cuando se habla de Hollywood, se habla de un cine industrial. ¿Qué significa un cine industrial? Que es un cine de productor. El productor paga a los guionistas, se queda con el proyecto, contrata al director y se hace. En Latinoamérica, en general, casi el 99% del cine que se hace, no es industrial. Ahora, en Argentina, por ejemplo, ha empezado a haber productores, que generan eso. Yo no estoy ni en contra ni a favor, digo, son particularidades. Digo, Blade Runner, por ejemplo, es una película de productor, y es un peliculón, ¿no? Es un gran, una gran película, es un gran sistema de aciertos, que tuvo el productor en la hora de decidir con quién hacer los guiones, con quién dirigirla, con qué exigir al director que eso no iba a ir y cambiar y hacer un formato. La película que nosotros conocemos es el corte del productor, no es el corte del director, y yo he visto el corte del director, que está muy bien, pero está mucho mejor el del productor, ¿no? Digo, en ese sentido. En determinados, claro. Digo, no hay nada que sea ni tan bueno ni tan malo, si me parece que la particular es nuestra. Desde Argentina, es director. Es de director, sí. Está la música de infancia clandestina para irnos. La última, si nos tuvieras que vender, yo no la vi, vendeme a mí en Cerrados, vendemelo. Bueno. No hay nadie mejor que eso. No hay nadie mejor que para vos para la gente. encontramos una frase que creo que la sintetiza bastante, dice, una serie en donde están todas las emociones. Digo, y es eso, es una serie donde vas a encontrar en cada capítulo una emoción distinta. Te vas a reír, vas a llorar, te vas a asustar, te vas a angustiar, te vas a identificar, te vas a enamorar. El capítulo 13, el último, es una historia de amor, ¿no? De un encierro. ¡Ay, la quiero ver! Entonces, vas a tener eso, desde la angustia, desde el delirio, hay un capítulo que son tres personas de tres épocas distintas, una del 85, otra del 95, otra del 2015, que aparecen en un lugar negro y no saben por qué están ahí. Y se encuentran ahí. Se llama Universo Negro. Bueno, ya tengo muchas ganas de ver encerrados. Nos vamos agradeciéndote, Benjamín, por este rato con la música de la peli, ¿sí? Con la música de infancia clandestina. Y Natalia O'Reiro, en realidad, no es la música de la peli, pero quedó como... Bueno, la canta Natalia en la película. En la película, claro. Hay una escena donde ella canta esta canción, Soño de Juventus. Tenés que venir otra vez para después cuando la veamos. Escuchame, igual nosotros te vamos a rajar del estudio. Aguantanos, nos quedan cinco minutos si salimos todos juntos, nos trabamos, agarramos, sí y demás. Tenemos comunicación cortita con Flavio Azaro. Con el Ojo de la Tormenta, nosotros seguimos un ratito más con Benjamín Ávila en la mesa.